La bienvenida, Ángela Flores. Muy buenas tardes, gracias por atendernos. Muy buenas tardes, Cristian, y un saludo a todos los oyentes. Muchas gracias por el espacio. Gracias. No, gracias a ti, Ángela. A ver, ¿por dónde arrancamos? Arranquemos primero, por favor, con esto del ensayo clínico y la exhortación de Alafarpe a las autoridades para dar a conocer todos los detalles de vacunación. Arrancando para mayor claridad de los oyentes, porfa, Ángela, ¿quiénes componen Alafarpe? A ver, Alafarpe, Cristian, la componen 23 laboratorios farmacéuticos nacionales y extranjeros. La mayoría de ellos laboratorios de innovación. De hecho, seis de nuestros asociados están en la carrera y maratón de conseguir una vacuna y gracias a, de alguna manera, los esfuerzos internacionales también pueden ayudar a que estén en COVAX, estén aprobadas por los entes reguladores de alta vigilancia sanitaria, como son FDA y EMA, para que sean vacunas seguras y eficaces para toda la población a nivel mundial. De esto a lo que ha pasado acá en nuestro país, tenemos ya el gobierno peruano. Ángela, Ángela, perdón, me perdí. Me dijiste qué laboratorios, perdón. 23 laboratorios farmacéuticos. Ok, 23 laboratorios farmacéuticos. Están justamente investigando con un esfuerzo sin precedentes, con colaboración del sector público, del sector privado, de la academia, para poder tener vacunas y también investigando tratamientos que puedan ser efectivos y seguros para combatir el COVID-19. Estos son los miembros de Arafarpe. Arafarpe. ¿Y son todos laboratorios peruanos o no necesariamente? No. Tenemos laboratorios extranjeros y también tenemos asociados de laboratorios peruanos que también producen medicamentos genéricos y medicamentos de innovación. Ok, ok. Así es. Correcto. Ahora, Ángela, ¿dentro de tus miembros están, por ejemplo, los laboratorios que ya han desarrollado vacunas? Pfizer, Johnson & Johnson. Yo quería referirme. Justamente dentro de los acuerdos que tiene Perú, se encuentra dentro de los dos sitios de la parte Pfizer y AstraZeneca, ok. Y Johnson & Johnson, que está justamente en proceso de negociación con el gobierno peruano. Así es. Justamente a raíz de una de las consultas, si me permites, Cristian, aclarar un poco la segunda parte de tu pregunta. El Perú ha aprobado mediante el Congreso, Perú no aprobó la ley 31091, donde el registro condicional para productos con resultados preliminares en fase 3 puedan ser aprobados para tratar enfermedades en estado de emergencia declarada. Esto tuvo un reglamento que permitía, digamos, señalando expresamente que la adquisición, distribución y disponibilidad de medicamentos y vacunas del coronavirus en el ámbito privado no podría contravenir el artículo 234 del Código Penal acapararse. Por un lado, para poder mitigar cualquier duda de intervención del sector privado para poder acapararse. Sin embargo, dentro del reglamento aprobado por el 002-2021-SA, señala expresamente en el artículo 6 que el registro sanitario condicional de un medicamento, producto biológico, faculta la fabricación, importación, almacenamiento, distribución y comercialización de expendio o uso. O sea, este reglamento tiene un proceso de registro sanitario para que los productos tengan aprobación condicional en un país de alta vigilancia sanitaria, llámese por un ente regulador a nivel global reconocido, por ejemplo, el FDA y la EMA. Hasta la fecha, solo una compañera paísera ha podido obtener este registro, ¿ok? Por autorización de vigente también a nivel local, ¿ok? Entonces, de esa manera yo entendería que las declaraciones justamente del Ministerio de Salud es que, cara, no cualquiera en estos momentos bajo el narco global vigente pueda importar. Pero sí, los titulares de registro sanitario pueden importar bajo este reglamento y, obviamente, con el fin de complementar el apoyo del programa de vacunación durante todo el tiempo bajo el liderazgo del Ministerio de Salud, el sector privado, de nuestro entender y nuestra posición, tiene que contribuir tanto en la difusión, tanto en la capacitación de la cadena logística, tanto en la distribución, en el almacenamiento, porque vamos a tener, Cristian, un portafolio de vacunas. No vamos a tener una, vamos a tener varias. Ya, pero explícame esa primera parte. Entonces, ¿quiénes podrían importar vacunas? Hasta el momento, la norma... Dentro de tus miembros. ...son los titulares de registro sanitario. En estos momentos, ahorita, solamente Pfizer podría importar, pero ellos están ya cerrando la vacuna con un monto de dosis aprobado de 20 millones que estamos justamente dentro de todo este proceso de canalización y también de que el Estado peruano... Ok, ok, pero, 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 Ángela, perdón que te interrumpa. O sea, esos 20 millones los podría importar Pfizer, pero en una compra directa al Estado peruano. O sea, no las importa el laboratorio Pfizer para almacenarlas y empezárselas a vender a distintas personas. O sea, sería Pfizer Perú quien le ha vendido 20 millones de dosis al Estado peruano, ¿es correcto? Al peruano, exacto. El gobierno peruano, bajo el liderazgo del gobierno peruano, la transparencia del gobierno peruano. Así es, Cristian. Porque, digamos, en todos los gobiernos están también utilizando, sin embargo, por ejemplo, el de Chile, la canalización de justamente estas dosis bajo la distribución y dispensación y aplicación de las entidades también privadas de vacunación, no solamente los centros públicos, sino privados, clínicas, centros de vacunación específicos públicos, privados, como no hacemos todas las mamás o papás que vamos a vacunar a nuestros hijos. Ángela, Ángela, te pido, no sé si te estás moviendo mucho, pero por a veces se va un poquito el hilo de voz. Pero, Ángela, entonces, para entender, por ejemplo, lo que plantea la Farpa, entonces, que sí, que compre el gobierno y que luego el gobierno llegue, digamos, a acuerdos con el sector privado para que el gobierno les dé vacunas al sector privado para que puedan finalmente colocarse en farmacias, en boticas, en seguros, en clínicas privadas. Ese sería un mecanismo que la Farpa considera, es decir, algo similar a Chile y lo que está ocurriendo también en Estados Unidos. Así es, correcto. Y de manera también expedita poder cerrar ya los acuerdos pendientes con justamente vacunas que ya han acreditado seguridad y eficacia a nivel internacional. Yo creo que la placa de ese estar es brindarle la confianza a la población para que entiendan que la vacunación existe. En Israel ya el 50% de contagios se redujo, Cristian, por un programa efectivo de vacunación. Y vamos a añadirle la palabra efectivo y transparente, Cristian. Acá hay un orden de prelación que todos los ciudadanos debemos de saber, de cumplir. Primero en la línea, en la primera línea de batalla real, que son las enfermeras, los médicos, los profesionales de la salud. Luego la segunda fase y vamos poco a poco ayudando al gobierno como sector privado en la difusión, los ventajos, en garantizar justamente la capacitación en las brigadas de vacunación y también en la farmacovigilante, en el reporte potencial de los efectos que se puedan registrar. Y hablemos de que son dos dosis. Yo entiendo que en México, por ejemplo, tienen ahorita un problema que no está digitalizada la aplicación, entonces se van los médicos a vacunar por la primera dosis y les dan un papelito simplemente para... Y si el papelito se les pierde, no tienen la fecha programada de la segunda dosis. Necesitamos aquí aprovechar, a ver, esta lentitud que estamos, digamos, sufriendo para poder plasmar la digitalización, la trazabilidad y poder en lo posible sumar al sector privado, que también somos peruanos, Cristian, y necesitamos estar vacunados. La economía no se va a llevar, tampoco en nuestro país ni en el mundo, hasta que todos estemos seguros. Y ojo, nadie va a estar seguro porque me salvo, me vacuno primero. Si todos no estamos acá vacunados, no vamos a poder tener y gozar de esa seguridad con normalidad, a la cual todos anhelamos. Una preguntita rapidita. ¿Sinopharm es parte de tu asociación? No, Sinopharm no es parte de la parte. ¿Laboratorios americanos, LABOT? Tampoco. Ok. Ahora, cuando el periodista Jaime Altaos dice, Ugarte dio marcha atrás en autorizar que empresas privadas puedan importar vacunas. ¿Es correcto esto? O sea, en algún momento se había planteado la posibilidad de que empresas privadas, no sé, el grupo Crédito, Romero, compren vacunas. ¿Es factible que privados compren vacunas? ¿O solamente cuando, claro, hablamos de privados, hablamos de un laboratorio privado como Pfizer, pero el laboratorio privado puede importar vacunas porque obviamente ellos tienen la vacuna, ellos han desarrollado la vacuna y obviamente la importa Pfizer Perú, pero para vendérsela. Es decir, mi pregunta directa es, ¿cualquier privado, hoy por hoy, puede comprar vacunas en el mercado internacional a laboratorios como Pfizer? La norma justamente solamente está habilitando en estos momentos al titular de registro sanitario a través de droguería, ok, a través de droguería. ¿Quiénes son droguerías? Pueden ser droguerías, por ejemplo, ciertos tipos de laboratorios, hay droguerías privadas que ya acá están y claramente tendrían que tener una aprobación y una sesión. Claro, pero Ángela, Ángela, perdón que te interrumpa, digamos, al reglamento al cual tú haces referencia no es un reglamento creado en las circunstancias de esta pandemia, sino es un reglamento creado hace tiempo para vacunas en general, ¿me equivoco? No, no, Jaime, justamente fue una última aprobación de una ley vigente en diciembre y este reglamento es reciente, es reciente. Yo creo que es la pena revisar la normativa para poder ampliar, pero bajo mecanismo transparente de adquisición y que también podamos tener justamente la trazabilidad de dónde viene la vacuna. Ok, ok, la pregunta entonces ahora es, el reglamento peruano lo permite, la pregunta es, hoy en las prácticas internacionales, hablaba con Antonio Prato, con el señor Reuche, hoy por hoy, los laboratorios, Pfizer, por ejemplo, que es parte de tu asociación, ¿ven de vacunas a privados a droguerías, como dice el reglamento nacional? No aún, Jaime, el compromiso a nivel global es atender el liderazgo de los gobiernos para poder tener justamente estos programas de vacunación efectivos y el compromiso de los acuerdos con los gobiernos. Sin embargo, sin embargo, dada la realidad peruana, es importante que desde el principio estemos en el sector privado sumando a todos estos esfuerzos y eventualmente, mientras más rápido se pase la primera fase y la segunda fase con los compromisos, podemos en el eventual escenario mediano pandémico rehabilitar y sumar justamente con toda la adquisición y reactivación por parte del sector privado, también adquiriendo vacunas y también vacunando a sus empleados y a sus familias, que claramente están también afectadas por esta pandemia. Hay que revisar el marco normativo también. Correcto. Pero el tema finalmente es si es que el Estado peruano, hoy por hoy, porque las vacunas se están vendiendo y el Estado peruano va a caparar, no va a caparar, pero digamos, se va a hacer de un portafolio de vacunas que incluso en términos numéricos va a exceder a la cantidad de ciudadanos peruanos, pues claro, más que sentido que los privados también importen, sería asociar, vincular al sector privado para el tema de la inoculación. Por supuesto, la distribución, la canalización, la logística, a ver, ¿quiénes son? Hay camiones del sector privado que llegan al sector rural más alejado de nuestro país, el Estado no, eso lo sabemos y no es un secreto. Aquí el Estado, el privado, perdón, Cristian, está para complementar, para complementar no estamos, para lucrar. Queremos reactivar también la economía, el impuesto de todos los peruanos y además la salud de todos los peruanos. Si acá nadie está sano, nadie va a poder gozar de la economía ni nada. Acá tenemos que retirar todos juntos la economía y somos peruanos, no somos peruanos del sector público, diferentes a los peruanos del sector rural. Pero ojo, ojo, porque yo me considero liberal, no liberal bananero, como decimos entonces, si hablamos en términos de eficacia, de eficiencia, de uso de recursos adecuados, va a seguir siendo fundamental que el Estado peruano compre vacunas y que, claro, las tenga en territorio nacional y una vez que las tenga en territorio nacional, las canalice a través del sector privado para que justamente puedan llegar a los brazos de cada uno. Así es, así lo está haciendo Estados Unidos, Chile y eventualmente lo harán más países, entonces podemos también compartir buenas prácticas en cualquier momento, Cristian, para poder ver cómo lo hacen, aprender de nuestros errores. Pero mi punto es que, claro, es la eficacia del Estado aquí peruano, pero en países como Chile y Estados Unidos no estamos discutiendo si es que privados deben o no comprar la vacuna, porque ahí en verdad la discusión no es esa, la discusión es cómo ser más eficientes en vacunar y proteger a toda la ciudadanía. Y hoy por hoy queda claro que la mejor manera es usar toda la infraestructura pública y privada para llegar a esa gente. Así es, Jaime, y sobre todo los tiempos, ¿no? Ya pasan semanas, pasan días, ya, o sea, todos nos estamos cada vez contagiando, las curvas no están bajando, tenemos que tomar decisiones pronto. Los gestores, los funcionarios públicos deben tomar decisiones pronto. Lo necesitamos. Ya no podemos demorarnos tampoco tanto. Ahora, como tú dices, ¿no? El tema de que los laboratorios que ya tienen las vacunas empiecen a venderle a los privados va a ser un tema de más que ni siquiera, pues, importará qué es lo que discutamos aquí en Perú. Eso se va a regir por cuestiones del mercado internacional. Cuando los gobiernos y los laboratorios sientan que ya han cumplido con esa prioridad de abastecer a gobiernos, empezarán a venderle a privados, o sea, esa discusión me parece que no es la importante ahora. La importante es cómo el Estado se apoya en el privado para vacunar a más gente. Sí, por un lado sí, y por otro lado también es que el gobierno no pueda cerrar también los acuerdos pendientes que tienen también por cerrar, para justamente como los demás países asegurar justamente una cuota de dosis para sus pueblos, para su población. Entonces, esto sí ha debido de hacerse con mayor antelación y bueno, pero ya estamos donde estamos. Es necesario lo que tú dices, complementar con el soporte logístico, distribución, eficiencia del privado y sobre todo transparencia. Excelente, excelente. Pregunta final, cuando me dices el soporte logístico, Ángela, también te refieres a que si el gobierno demuestra que este señor Castillo, un sinvergüenza que se vacunó en el MISA, y que decía sí o no dependiendo de sus intereses, y si es que vacunaban a su suegra, a su cuñada, la sinvergüencería, que además creo que tiene también carácter penal, el tema sería si en manos de ese tipo de personas estamos para adquirir vacunas, lo que podría hacer el gobierno del señor Sagasti es decir, bueno, convoco a todos los laboratorios, ustedes ayúdenme a justamente cerrar los acuerdos con los laboratorios para que finalmente el Estado pueda desembolsar, pero no tengamos que estar supeditados a la incapacidad de los administradores y funcionarios peruanos en adquirir la vacuna. A eso te referías con la parte logística, digamos, la parte de adquisición de vacunas. Así es, Cristian, y también cuando hablas de convocar, nosotros siempre estamos a disposición, listos, tenemos mecanismos de transparencia internacional que pueden ser aplicados necesariamente en nuestro país, justamente en estas circunstancias, donde Alefarpe también pertenece y tienen, digamos, no solamente códigos de ética en papel, sino implementación de compliance, de reglas claras, de transparencia, para que también puedan ser tomadas en cuenta acá. Y creo que desde la parte global también podemos sumar en ese esfuerzo que lo podemos tener, si es que el presidente Agassi también nos llama, para ser parte de ese soporte. Ese soporte, porque creo que a pesar de ser público-privado, las mesas tienen que ser transparentes y con reglas de fuego claras, inclusive con árbitros. Correcto. Internacionales, para que puedan ver cómo se están haciendo las cosas. Se tienen que hacer las cosas bien, Cristian. Ojalá que no los llamen. Ojalá que los llamen. No entiendo cómo no los han llamado. Ángela, una pregunta final. ¿Bayern es parte de los laboratorios a la FARC? Sí, Bayer es parte de la FARC. Ya. Bayer, me dijiste AstraZeneca y me dijiste Pfizer. Pfizer. Curevac, Bayer, está haciendo un ensayo clínico aquí en nuestro país. ¿Es correcto? Están sumando esfuerzos conjuntos con Bayer. Ok. Curevac con Bayer en asociación, un poquito como AstraZeneca-Oxford. Pero, ¿está haciendo Curevac, Bayer, están haciendo ensayos clínicos aquí en el Perú? Tengo el reporte actualizado del INS. No tenía el reporte actualizado con el estudio clínico del que me estás hablando, Cristian. Pero con cargo a regularizarle. El update lo hemos visto hace dos semanas de los estudios clínicos. AstraZeneca tiene su... Pero yo tengo otros datos también a confirmar. Tú me confirmarás o no. Pero que en la clínica internacional también se han estado colocando algún tipo de ensayos o no de la vacuna AstraZeneca. En algunos casos placebo, en algunos casos vacuna. Hay un... Eso tiene las autoridades... Porque nunca nos enteramos. Eso tiene las... No sé por qué no nos lo han contado. Fue un estudio clínico abierto. Inclusive ha declarado el líder del estudio clínico. Lo he visto hace dos días. Indicando que ni él ni su equipo incluso han sido parte de vacunaciones. Ni no hay dosis gratis. Ningún estudio clínico, Jaime, con este tipo de estándares... Eso. Buen punto. Buen punto. O sea, en ese ensayo de AstraZeneca que no tuvo, digamos, la magnitud del de Sinopharm, ¿no? Que ahora justamente entran dudas respecto de toda esta magnitud del ensayo. Claro. Se vacunó en ensayos clínicos, algunos con placebo, algunos con la dosis, con la vacuna experimental. Pero en ningún caso hubo este despilfago que ha habido entre la Cayetano Heredia y el ensayo de Sinopharm. En los estudios clínicos con altos estandares internacionales y monitoreados está prohibido y es irregular el tema de las muestras. No son muestras médicas, son unidades ni cortesías. Y por eso justamente he visto la declaración del líder del estudio clínico AstraZeneca declarando que ni él, siendo un homólogo de su equipo, han recibido como una dosis. Es parte del estudio clínico y por favor, Jaime, el Perú necesita estudios clínicos justamente de estos estándares porque son necesarios. Bueno, eso es lo que ha escrito Mateo Prochazca, ¿no? Que justamente con este escándalo de Sinopharm, las posibilidades de que laboratorios, inversionistas, fondos, lleguen aquí al Perú a desarrollar ciencia y ensayos, pues justamente se han perdido por todo lo que ha significado este golpe tan duro en el ensayo de Sinopharm. ¿Algún laboratorio chino entre sus asociados? No, ninguno. Solamente, brevemente, Cristian, el estudio clínico a nivel de nuestro país puede generar 60 millones de dólares anuales para el país, que se queda en el país entrenando gente. En el 2019, más de 800 puestos de trabajo. Nosotros no podemos dejar como país de ser un poco positivo y transparente para hacer estudios clínicos. Hay talento acá, profesionales que invoco, que sigan manteniendo su línea de carrera importante de investigación porque es necesario. A veces para el paciente con una enfermedad huérfana o rara, el único mecanismo de acceso a nuestro país es un estudio clínico. ¿Ok? Entonces, sí es importante separar las cosas. No es una problemática de los estudios clínicos, sino que los estudios clínicos se tienen que hacer con todos los protocolos que están ya en las leyes, en las normas y hay que hacerlos cumplir. Pero entonces, desde tu punto de vista, y con esto termino, Ángela, este ensayo, o sea, no ha sido tal. Ha sido un simulacro de ensayo, ha sido una estafa. No me voy a referir al ensayo, no estoy experta en ensayos clínicos, pero claramente estamos viendo cosas irregulares. Eso es, obviamente, notorio y evidente para toda la población. Perfecto. Ángela, te agradezco mucho. Gracias por la información. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias y saludos a todos. Sigamos cuidándonos. Gracias. Correcto. Gracias. Ángela Flores, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Laboratorio Farmacéutico. Pero interesante dato también, porque está Curevac, Bayer y también lo de AstraZeneca, que es importante también saberlo, porque en algunas clínicas se han habido. Entonces, yo me declaro, me dice ella, pero vamos a buscar, Tania, justamente conversar, porque yo tengo que admitir que no estaba tan al tanto de que AstraZeneca también había hecho una especie de ensayo. ¿Por qué todos los ojos se pusieron en Sinopharm? Eso habla también, pues, desde el inicio, venía con mala fe, ¿no? Bueno.